Música Ubicado a un costado de la canalización que conecta la carrera 65 con el estadio, el hogar geriátrico Mis Recuerdos trabaja hace 13 años por el bienestar y la salud de 14 adultos mayores. En ambiente familiar, las auxiliares y enfermeras cuidan y consienten a los integrantes. Sin embargo, hace un año, la intranquilidad llegó al lugar, porque el nuevo dueño del inmueble pidió que le devolvieran la casa. El propietario de la casa quiere que nosotros entreguemos el inmueble. Yo nunca me he negado a esta situación. Mari recuerda que en este negocio familiar inició en compañía de su suegra y hace seis años se dedicó en cuerpo y alma al cuidado de los adultos mayores. No obstante, ajusta un año sin dormir tranquila, porque desde que le pidieron la casa ha buscado nuevos sitios, pero siempre encuentra la misma respuesta. Si es para un ancianato, no se expiden pólizas de seguros de arrendamientos o no tienen el suficiente espacio para que los abuelos vivan dignamente. Para mí es muy claro, la casa es de él, yo no pretendo quedarme con ella, pero lo que necesito es una ayuda, no sé, una salida. En este hogar todo es armonía. Las empleadas cuidan y protegen a los adultos. Las familias de muchos de ellos los visitan y miman, pero la idea de quedarse en la calle los tiene preocupados. Para nosotros es muy triste tener que dejar la casa porque tiene unas condiciones habitables muy cómodas para los abuelos. Aunque tiene contrato de arrendamiento hasta mayo, Mari y sus adultos mayores se niegan a quedarse en la calle y claman por un nuevo espacio para poder seguir viviendo dignamente.